Os dejo con Jesús, gracias. Bueno, buen día, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estar hoy, un sábado, como dice él, con este frío ya que es como de edredón, ¿no? Es nubes edredón, tiene mérito. Somos todos unos frikis, ¿no?, de la fotografía y eso está bien. Vamos a... Bueno, yo lo primero que voy a hacer es presentarme muy brevemente. Yo, como os comentaba, vengo del fotoperiodismo, de la fotografía de viajes. Al final, es que esto de la fotografía de calle, ¿no?, el street photo, cuando Nikon me comentaba de venir y hablábamos con Casanova y tal, bueno, es un género que toda la gente que hace viajes, que hace fotoperiodismo, que al final la street photo es todo y no es nada, ¿no? Te incluye el retrato, te incluye arquitectura, incluye gente, mercados, gente de aquí, gente de allá, bueno, es un género muy diverso y por eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, muy brevemente vamos a ver un vídeo para situarme fotográficamente hablando en otro contexto, ¿vale? Porque para mí la street photo en ese sentido, como trabajo más en fotoperiodismo, retrato, bodas, lo que sea, ¿no?, pero foto clásica más o menos, ahora lo veréis y me diréis, no, no, esto no es nada clásico, no, fotoperiodismo clásico, el street photo supone a veces un poquito de libertad, el street photo, la mayoría de los que lo hacemos aquí, seguro, prácticamente todos lo hacemos porque nos gusta y no con un ánimo comercial detrás, ¿no? Entonces, podemos jugar más y podemos disfrutar la fotografía en un estado puro, que a veces los profesionales, bueno, tenemos algunas clavitudes a nivel de arquitectura de la imagen, ¿no? Os pongo este vídeo de un minuto que es fotoperiodismo en Indonesia, en un volcán... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y algún divertimento totalmente distinto a esto que veíamos, el color ya es alucinógeno allí, aquí se ve un poco más alucinógeno, este amarillo verdoso está aquí un poquito al límite, nosotros nos obsesionamos mucho con el color, y luego un día te das un paseo y os voy a enseñar dos juegos visuales, porque como yo aquí no he venido a hablar de mi libro, os enseño esto y entonces empezamos a hablar de street photo, a ver fotógrafos muy potentes y a ver cómo abordar la situación del miedo y la parálisis en la calle, que supongo que al final es lo que nos atormenta un poco. Esto es pasar una noche de Halloween el otro día con una camarita compacta, una Coolpix, darte un paseo y encontrarte personajes y fotografiarlos con más formato retrato tradicional o un aquí te pillo, aquí te mato. Claro, la fotografía que hay en eso nos permite abordar situaciones muy distintas. Y la última cosa que vamos a ver es también otro divertimento, de hecho en dos horas son dos trabajos de nada, o sea, dos horitas, dar un paseo y encontrarte situaciones diversas. Y estas fotos que vamos a ver que son diez fotos, que empiezan, si murieras hoy, bueno, empezamos con alegría para motivarnos, ¿no? Si muriéramos hoy, ¿qué haríamos? ¿Estaríamos en este taller? No lo sé. Entonces, pero bueno, vamos a ver, vamos a tenerlas en mente para cuando después abordemos el tema de cómo pasar desapercibidos, ¿no? Porque en Street muchas de las... el gran tema es que no nos vean, ¿no? Y veremos que aquí, la mayoría de las fotos, pues la gente está mirando hacia otro lugar. Suena en blanco y negro, ¿eh? Claro, son dos registros como veis un poco distintos. Yo aquí el Street, y de hecho si pillo la compacta, voy como con un chip en la cabeza y si voy con la Reflex a veces, pues voy con otro chip, ¿no? Vamos a ver, ya viendo el tiempo de buscar, ¿no? ¿Qué vamos a buscar hoy? Bueno, y estoy un poco malo con el tiempo, lo iré mirando de vez en cuando para no colgarme. El tema de la nomenclatura para empezar, lo que vamos a hacer es callejear. Si hablamos muy bien inglés, vamos a ver más de Street Fotos, si no, pues la cámara en la mano, callejear, pasear, ver el mundo, ver la vida y disfrutar un poco, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Esto, ¿no? Ah, al revés, perdona. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es el Street Fotos, las grandes virtudes de la disciplina. Vamos a ver algunos fotógrafos y sobre todo algunas reflexiones de estos fotógrafos para intentar comprender de qué va esto, de pasear con una cámara, cómo ubicarnos en la calle y sobre todo desgranaremos el tema del área de confort, cómo conocerla, cómo saber cuáles son nuestros miedos, nuestras limitaciones, que cada uno tiene las suyas y cómo traspasarlas un poquito, ¿no? Y al final, legalidad, moralidad, que son dos términos no necesariamente idénticos y un poquito la logística, ¿vale? El tipo de cámara y tal y cual. Bueno, eso, bueno, yo sobre qué os habla, aparte de estas fotos, yo estudié periodismo, vengo del periodismo para ubicarme. La idea del taller o de la charla, que también nos animo en cuanto avancemos un poquito, que si tenéis cualquier duda durante ella, pues vayamos participando, sería esta, de ver, reflexionar, dudar y aprender después, ¿vale? O sea, yo, las verdades absolutas, como esto, afortunadamente la fotografía no es física o matemáticas, lo de las verdades absolutas yo no me lo acabo de creer. Entonces, bueno, yo hablaremos de muchos conceptos, hablaremos de muchos fotógrafos, veremos maneras de trabajar de fotógrafos y fotógrafas distintas y ahí cada uno después, en su casa, debería ver quién es él, quién es ella, ¿vale? Al final se trata de quiénes somos nosotros con la cámara, más que la cámara, ¿no? La cámara es una herramienta necesaria, pero bueno. El error, yo creo que el error principal que cometemos, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa, es pensar que la calle o que el mundo es esa pared, ¿no? Es decir, bueno, street photo, la foto, el género que sea que me atrae, pero que no me veo del todo capaz, es una montaña gigante, ¿no? Bueno, pues como estamos en tierra de metáforas, pues no hay montaña que no se escale dando pasitos, ¿no? Vamos a ir con alegría porque lo peor que nos puede pasar en la práctica fotográfica, lo bueno, lo maravilloso de la fotografía es que es algo que se aprende en la práctica cotidiana, no se aprende pensando, ¿no? Tú te tumbas en la cama y miras al pecho y dices, mañana voy a hacer 20 fotones de street photo y uno va a ser así, no funciona. Bueno, si a alguien le funciona, por favor, que venga y yo me siento, ¿vale? No funciona así normalmente, ¿vale? Es un proceso más de interactuar, de, bueno, de participar con el mundo, ¿no? De ubicarte ahí. Por lo tanto, pues ánimo, ¿no? Eso es China, ahí está Pakistán y Afganistán y se puede llegar ahí. Y tú llegas con un amiguete y te pones ahí en las piedras y te das un paseo, o sea, pues es fácil. Al final todo es más fácil de lo que parece, ¿no? Pero importante, vamos a ir oscilando, ¿eh? De diapos serias a diapos que es sábado por la mañana, o sea, teníamos que... Importante evitar esta sensación. No podemos salir a la calle con la sensación de no conocer a nuestra querida amiga cámara, ¿vale? La cámara no es lo esencial, yo no le voy a vender ninguna, yo uso una, ni con tal, tal, bien. Pero cada uno que use la suya, pero sobre todo que la conozca, ¿vale? No sirve de nada y también es un síndrome que seguro reconocemos tener una cámara de mil, dos mil, tres mil euros y quedarnos así, ¿sabes? Entonces, ¿esto cómo era? ¿Esto del diafragma ahora? ¿Vale? Entonces, lo suyo sería salir ya un poco ágiles a la calle, ¿vale? O aprovechar la calle con la actitud que veremos a continuación, que yo creo que es la actitud, y aprender, ¿vale? Si estamos así, lo vamos a solucionar muy fácilmente, ¿vale? Esta foto la conocéis, ¿no? Es de los Juegos Olímpicos de Rusia, de invierno, de no sé qué, evento deportivo, una señora con la actitud necesaria, ¿vale? Yo quiero hacer fotos, ¿vale? ¿Con esto cómo va? Yo me lo pongo en el ojo y tiro, ¿no? Bueno, solo hay que darle la vuelta, o sea, ella ya lo más importante lo ha hecho, ¿vale? Ella ya ha visto algo que le atrae, ha visto su parcela del mundo que le interesa, que de eso va también, ¿no? De ver lo que a nosotros nos llama, ¿no? A qué monte tira nuestra cabra interior y ponerte la cámara en el ojo. No tiene más. La fotografía en eso, por eso, gente como yo es fotógrafo, es sencilla, es muy sencilla, de verdad. Frase mítica, ¿no? De Cartier-Bresson, tus primeras 10.000 fotos son las peores. En digital son tus primeras 150.000, ¿vale? O sea, esto era en analógico. Entonces, en digital cuesta un poco más llegar a tus peores fotografías, ¿vale? Cuando llevemos muchas, muchas fotos, pues haremos alguna foto decente de vez en cuando, ¿vale? Humildad también y calma, ¿vale? O sea, tenemos que... No vale enseñar la foto a los colegas de nuestra madre, ¿vale? Porque entonces somos fotógrafos... Yo soy fotógrafo desde hace 20 años, según mi madre. Entonces, no, esto no cuela. O sea, vamos a ir con calma. Bueno, el obstáculo principal, ¿no? Yo creo, y de esto iba la charla, ¿no? El título era traspasar el área de confort, el área de confort, cómo nos sentimos, tal. Es el miedo, ¿no? No sé... Aquí, ¿a qué tenemos miedo cuando salimos a la calle? A que nos roben, por ejemplo. Es un miedo bastante lógico, ¿no? Vale, ¿qué más? Si solo tenemos ese, vamos muy bien, ¿eh? A las reacciones. ¿Y cómo van a ser esas reacciones? Puede haber de todo. Nos pueden besar. Vamos por la calle, hacemos una foto y el chico viene y nos da un beso, ¿no? A mí me pasa cada día. ¿No? ¿Qué más nos puede pasar? Aparte de que nos besen, ¿qué más puede pasar? Que se empiezan. Que se enfaden muchísimo. Que se enfaden muchísimo. Y si se enfaden muchísimo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos rompan la cámara. Que nos peguen y nos rompan la cámara. Claro, ¿a cuántos somos aquí? Yo no sé si estamos los 100, pero yo creo que casi, ¿no? Aquí en la sala, ¿a quién le han roto la cámara a golpes por haber hecho una foto? Y no vale los disturbios policiales de estos últimos años. O sea, en entornos abnormales. ¿Alguien? ¿No? Bueno. O es que no hacemos fotos en la calle, que podría ser también, ¿no? Y por eso no nos la rompe, ¿no? O... Pedimos permiso. Es una posibilidad. Bueno, como mínimo hemos desmontado un poco el miedo este. Tengo miedo a que me pase esto. Bueno, a nadie nos ha pasado de momento, ¿no? Entonces, vamos bien. Los miedos al final no dejan de ser una especie de concepción mental de una posibilidad. Una posibilidad más o menos probable. La que nos rompa en la cámara en plena calle es poco, poco probable. Tendríamos que cometer algunos errores probablemente nosotros también. ¿A quién le hacemos la foto? ¿Cómo le hacemos la foto? Vamos a ver un vídeo que yo creo que es absolutamente maravilloso. Es en inglés. Yo lo iré haciendo como traducción simultánea. Es en vídeo, pero nos sirve para... Porque, bueno, un momento antes de que empiece. Bueno, mientras se carga. Porque yo creo que el tema... Es empatizar con el otro, ¿no? Nosotros vamos haciendo fotos, pero deberíamos pensar, bueno, ¿cómo se va a sentir la otra persona? ¿Cómo me sentiría yo si me hicieran una foto como la estás haciendo tú, no? A ver, lo paramos aquí un momento, que se cargue. O sea, el tema es, si yo sé que ponerme así con una cámara, ¿vale? Es que quiero que me bese, yo lo voy a intentar todo el rato, ¿vale? Si yo sé que ponerme con una cámara así es posiblemente un poco demasiado agresivo, o que yo me sentiría incómodo, pues igual yo no lo hago, ¿no? ¿O cómo va? Es que, claro, nosotros vamos muy alegres, ¿no? Con nuestra cámara, pensando que nosotros flotamos en una burbuja exterior al mundo y que el resto del mundo no le afecta a lo que nosotros hacemos. Pues somos invisibles. No. Entonces, si yo disparo así, sin hablarle y serio, ¿vale? O sonrío y le hago una foto, ¿no? Con la cara de turista tonto, esto llega más adelante, pero ya lo avanzamos, es la mejor. Es, hola, sí, sí, soy imbécil, pero soy inofensivo y soy majo, ¿no? Entonces, claro, si reaccionamos así es difícil que me peguéis, ¿no? O sea, yo ahora levanto la cámara y venís en avalancha a pegarme, yo alucino. O sea, entonces, un poco el rollo es ese, ¿vale? Si yo me pongo así y me voy, ¿no? Es una actitud un poco más fea, ¿no? Entonces, el concepto de robar, que a veces la foto es robada. ¿Cómo suena esto, no? Foto robada. Suena mal. A mí me suena mal. Vamos a hacer fotos, vamos a construir fotos, vamos a pactar fotos, vamos a intercambiar fotos, vamos a tomar como mucho prestadas de la realidad fotos, pero ¿robar? ¿Disparar? ¿En serio? O sea, no, vamos a ser un poco hippies y pacifistas, ¿vale? Bueno, le doy a esto, que si no, yo ya veis que me disperso fácil. Lo que pasa es que no se ha cargado del todo. Espero que... Bueno, este chico se acerca a la gente. ¿Vale? Oh, it's okay. ¿Tornar o qué? Vale, se acerca, sin más ni más, y se planta, ¿vale? Y lo máximo que dice es, estoy grabando un vídeo. Y entonces vamos a ver cómo reacciona la gente. Yo creo que es maravilloso el ejercicio. ¡Ey! Y aguanta, ¿eh? O sea, el tema es aguantar. Ah, aquí le insulta. Pero se va. Otro. Claro, ¿qué haces? Pues estoy grabando un vídeo. ¿Para qué? Es un vídeo. Pero ¿por qué un vídeo de mí? Y le dice, ¿por qué no? ¿No? Vale, espera que se cuelga. Maldita sea, esperar. Vamos a darle un segundo. Porque este vídeo hay que verlo. O sea, es... A ver si acaba de cargar. Aquí le dice algo muy interesante también, mientras se carga, que es que en el supermercado donde estaba hay videocámaras. Es como, bueno, sales de un súper que hay un montón de cámaras y no te molesta, tío. ¿Por qué la mía te molesta? ¿No? Entonces no nos molesta la herramienta, no nos molesta la cámara. Nos molesta la actitud. ¿No? Importante. No es lo mismo un friki así, al salir del supermercado, ¿no? Que nos sigue, ¿no? Y que no sonríe, yo creo, en general, porque la reacción siempre es... ¿Vale? Que... Que... ¿No nos va a cargar? No, nos va a cargar. Vale, bueno, vamos a darle. Si no, lo dejaremos para después. Es que hay algún momento épico que yo creo que es muy interesante. Para ver esa sensación, para sentirnos, nos sentiremos mal en algún momento. De que qué tensión, ¿no? Que odiaremos un poco al chaval. Es un chaval, es lo único que yo sé de este experimento. Es que es un tipo por la voz. Y que es medianamente alto por el ángulo de la cámara. Pero nada más. También eso condiciona mucho. Si somos altos, bajos, una edad, otra edad, un género, otro género. O sea, todo esto nos va a marcar mucho la recepción, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, vamos a seguir. Mientras esto le damos un poquito de paciencia. Vale, bueno. ¿Qué es la fotografía urbana? Uy, espera que se me desmonte ahora con el cambio del vídeo. ¿Qué es la fotografía urbana? ¿Qué no lo es? Algunas ideas que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y ya centrarnos... Uy, espera que se me acopla. Bien, lo vemos bien. Claro, no se trata con esta foto mítica, ¿no? Del instante decisivo, ¿no? De la historia de la fotografía. No se trata tanto de teorizar sobre qué es street y qué no, ¿vale? Street es pasear con una cámara por un entorno urbano o rural, pero con seres humanos, más o menos, ¿vale? Nos sirven mercados, nos sirve cualquier cosa. Con el ánimo de captar la vida que está por ahí, ¿no? Interesante, yo creo, antes de empezar, esta frase de este personaje que tenemos sobre su vehículo, de Ansel Adams. No hay normas para las buenas fotografías, hay buenas fotografías. Sobre todo porque si hemos leído muchos tutoriales de composición y muchos tutoriales de, no sé, HDR, de lo que sea, los tutoriales esos que están en internet, a veces salimos con cierta parálisis a la calle, ¿no? Intentando ya seguir un montón de normas para que nos funcione bien la imagen. La imagen va a ser buena o no, cumpla o no todos los requisitos. Hay imágenes brutales que cumplen muchos requisitos compositivos, de luz y demás. Hay muchas imágenes brutales que se saltan a la torera todos esos requisitos. Entonces, no salgamos a la calle con toda esa carga, la mochila de, bueno, tengo que hacerlo todo esto bien para que me salga una foto decente. Vamos a sentirla un poco más, o mi interpretación o mi sensación con la imagen, en el sentido sería un poquito más de, vamos a darle un poquito de aire y de emoción. Frases. Claro, la fotografía de calle es una instantánea de la vida urbana que incluye, y esto es lo importante, estos aspectos. Ironía, tragedia, imprevisibilidad, crueldad y hasta belleza. Una foto de calle puede tocar varios de estos palos, uno, dos, tres, eso es lo que hace que una foto sea decente. Una foto de calle, una foto. El eje este tan comentado, de corazón, ojo y mente, va a ir un poquito por ahí. Bueno, percibir los estados de ánimo, los olores, los colores, vivirla con intensidad y tratar de representarla. Importante, únicamente tras haberla absorbido. A veces nos pasa cuando salimos a la calle que pensamos que no es como el deporte. Y la cámara o el acto fotográfico tiene de cierto calentamiento. Es difícil, o a mí me resulta difícil, salir a la calle con la cámara o empezar un trabajo y en el minuto uno conseguir el fotón. Soy un poco más lento, requiere un poquito de calentamiento, de ir, de algún modo como si la cornea, y todas estas cosas, el humor vitrio, y todas estas cosas que tenemos en el ojo, tuvieran que calentar también. Y sintonizar. Que de esto vamos a hablar, de cómo estos estados de ánimo, estos olores, deberíamos poco a poco absorberlos para poder manejarlos. Pongo fotos de los autores de estas citas. Fotos muy cercanas, fotos así un poquito agresivas. Bruce Gilden, el clásico, de la street foto agresiva, dura. Si se puede oler la calle al mirar una foto, es fotografía callejera. Esta mezcla de lo sensorial. Si una foto la puedo oler, si una foto la puedo escuchar, si yo oigo el ruido de esa calle, oigo los gritos de esa gente, esa foto me llega más. Porque ya no me entra solo por el ojo, sino que me entra directamente un poquito más abajo. Lo que comentábamos, de la fotografía como acción inmediata, porque esto es frase de Ansel Adams, y el concepto fundamental, una buena foto se obtiene sabiendo dónde pararse, según él, que iba con un trípode y una cámara gigante. Claro, entonces, si no sabía dónde pararse, lo llevaba mal. Pero va a ser una de las posibles acercamientos a la foto de calle. No es tanto moverse todo el rato, como veremos algunos fotógrafos, sino encontrar un buen lugar y ahí me quedo. Y espero. A que pase la vida por delante hasta que algún fragmento de belleza se me cuele ahí y entonces me lo quede. Insisto, no disparamos, no tomamos, la hacemos, la construimos la imagen, sabiendo dónde pararnos, sabiendo dónde encuadrar, sabiendo qué luz queremos, sabiendo cómo componer, sabiendo si la velocidad del disparo va a ser lenta o va a ser rápida, si va a ser algo más fugaz, o va a ser congelado. Todo eso lo decidimos nosotros. Y deberíamos ser muy conscientes de la acción, más que de la casualidad. Me ha salido una buena foto. Si te sale una buena foto, vamos un poco mal. Podríamos tenerla un poquito más controlada. Vamos a ver si hay suerte con el vídeo. Si no, pues va a ser que no. Vale. No, porque es que este chico es muy friki y claro, lo quitó de YouTube, porque YouTube no sé qué, ¿sabes? En fin. Bueno, no importa. Algunas de las cosas que pasan en este vídeo, el chaval llega a forzar la máquina hasta, por ejemplo, sentarse en un café con un tipo que se está tomando un café y él llega con la cámara y se sienta en la silla de al lado y sigue grabando. Y claro, el tipo se molesta, pero sobre todo porque está teniendo una conversación privada. Dice, estoy teniendo una conversación privada, tío. ¿Qué haces? Y el chaval, no, yo estoy tomando un vídeo y al otro no le oigo. O sea, que tranqui. Y es como, no, no, tío, levántate. O sea, es mi mesa, es mi silla. El tema del espacio personal es importante, ¿vale? O sea, la gente se puede sentir invadida o no. En un concierto, tu distancia personal con los otros es mucho menor y vamos a poder hacer fotos mucho más cerca que un domingo por la tarde en San Andreu o en Horta o en, no sé, en un barrio tranquilo donde no hay mucha gente y si de repente hay una persona y nosotros nos ponemos a medio metro, pues esa persona, pues igual se asusta, ¿no? Entonces, este va a ser uno de los temas. Hay gente que se lo toma con humor también, que le pones una cámara delante, ¿esto para qué es tal? Hay un taxista muy gracioso que abre el taxi y él le mete la cámara y el taxista dice, soy blanco, ¿no? Y el chaval dice, y yo grabo un vídeo, ¿no? Es un momento existencial bonito, ¿no? Y dice, no, pero es que soy blanco, ¿para qué me grabas, no? Porque el taxista, fijaros, también el tema de la concepción de nuestra imagen, dice, no, no soy un taxista negro o indio típico de Nueva York, yo soy blanco, no te interesa, ¿no? Hay gente que se sabe interesante y gente que se sabe aburrida, ¿vale? O que cree que es gris y que no es interesante para fotografiar. Nosotros detectar eso nos va a ayudar también, saber si alguien es un super freak nivel máster del universo, él sabe que vamos a ir con la cámara por él. Porque él ya también es el freak y máster del universo porque le gusta que la gente le mire, la gente le gusta que la gente le haga fotos y eso puede ser bueno o no, ¿vale? Y alguien muy normal, una persona normal como todos nosotros, pues puede sentirse muy cómodo con una cámara o no, o puede no entender por qué le estamos grabando. El tema, la lección principal de esto es que el no decir nada incomoda a la gente. si tú le cascas una cámara a alguien en la cara y no le dices nada y aguantas, en general, el 80% de los casos son reacciones negativas. Si no al principio, al final. Hay uno ya extremo que es un cristal de este y hay un tipo comiendo al otro lado. Entonces, él se planta aquí y graba. O sea, tú estás comiendo en tu McDonald's, lo que sea que comas tú y miras a un friki ahí al otro lado del espejo, que a ti te protege el espejo. A él le incomoda, al final él se gira. Dice, bueno, mira, paso, me giro. Entonces, el chaval entra en el bar. Entra en el bar y es como... Entonces, claro, él se levanta ya y hay cierta agresividad y es una pena de lo... A ver, en fin, ya os estoy haciendo spoiler, o sea, que ya no hace falta, ¿vale? Pero que vamos a tener que calibrar nosotros muy bien al otro, ¿vale? Es un tema también un poquito de sensibilidad. Otra frase. Los mejores autores de calle son concepto como los cazadores zen. Claro, y este, el James Marger, que yo no suscribo el tema del concepto de cazador, pero sí el de zen, porque no se pueden forzar los imprevistos. Claro, lo bueno de la calle, lo maravilloso, ¿no? De la vida en general es que no es monótona hasta el suicidio. Si todos los días de nuestra vida fueran como el día de la marmota, pues acabaríamos como el pobre Bill Murray, ¿no? Desquiciados. No, a veces pasan cosas, ¿no? Y si estamos en la calle el tiempo suficiente con esta actitud zen de, bueno, espero, espero, a ver qué pasa. Pasa algo, o sea, pasa algo, al final pasa algo, ¿eh? Ahora hay paciencia, claro, no, yo quiero que pase algo, yo me voy a un viaje, ¿no? El tema de viajes, yo me voy a la India, a Benares, voy a estar seis horas y yo quiero que haya un ritual súper único y especial y místico astrológicamente alineado en esas seis horas y además yo quiero poder meterme dentro y hacer fotos. Suave, ¿vale? Suave, a veces pasan cosas, a veces no pasan tantas cosas, vamos a intentar ubicarnos ahí en el medio, ¿vale? foto súper conocida, ¿no? De Erwitt y frase de algunos teóricos en estrés fotografinado, el instante decisivo, bueno, en fin, destilar una cantidad notable de verdad con ingenio, con honestidad, que yo ahí lo del ingenio y la honestidad, bueno, podríamos discutirlo, que nos sorprende, nos deleita o nos conmueve, otra vez, el tema de la emoción, la alegría, la tristeza, etcétera. Y la verdad, ¿no? La cantidad notable de verdad, de eso va un poco la foto, ¿no? La posfoto de Foncuberta, no, pero el resto de la foto va de la verdad, de, bueno, nosotros captamos algo que en principio, si no está manipulada la imagen y demás, eso es lo que está pasando. La street photo en eso también tiene algo de esto, de no manipular el mundo, ¿no? Tú a veces en fotografía de moda, en una boda, en unos retratos, en un book, le dices a la gente lo que tiene que hacer en street photo, en general, no. A veces va a haber interactuación y tampoco pasa nada, ¿no? Si le digo a alguien que mira cámara, ya no es street photo, ¿qué importa? Si es un buen retrato, ¿qué más da la etiqueta que le pongamos? Pero sí que es cierto que en general vamos a entender la fotografía de Kari como algo que la vida pasa y yo me cuelo y nadie sabe nada, ¿vale? Yo estoy ahí un poquito escondido, ¿no? Fotografía súper conocida también de René Bubi, de este momento de geometría y de líneas extraordinario, ¿no? Esta es una estación de autobús, creo en Brasil, no sé el detalle exacto, pero, bueno, cómo se alinea ahí todo, ¿no? La mirada de los tipos sobre las azafatas, las líneas de luz, las columnas, en fin, y la frase de Cartier-Bresson, el tema existencial profundo que tiene la fotografía de lo que desaparece, desaparece para siempre, de ahí nuestra angustia y también la originalidad esencial del oficio, ¿no? De la foto. Lo maravilloso de la foto es eso, captamos algo que desaparece y se aparece forever and ever. Fotos de Bresson que siempre es un placer. Claro, no, es que igual con ellos no parece que haya hablado, con ellos sí parece que ha hablado. Bueno, ¿y qué? Entonces una la sacamos ya, ¿no? No, vamos a... La anticipación, ¿vale? Permite, esto lo dice él, permite sorprender la vida en flagrante delito, ¿no? La vida que se... Hay un complot ahí en la vida para cometer un delito y nosotros estamos ahí. Y ahí es cuando empezamos ya con la foto de Burri, la veríamos bien, ¿no? El tema de la geometría, cómo organizar de manera rigurosa todas esas formas, cómo componer, ¿vale? Ya hemos salido a la calle, ya la hemos olido, ya la percibimos, ya tal, vamos a empezar a ver el mundo en líneas, en líneas, en rectas, en redondas, bueno, lo típico de la composición, ¿no? Vamos a ver el mundo como si fuera un poco Matrix, ¿eh? No como lo ve el resto de los mortales, sino como los frikis fotógrafos que somos y vamos a intuir, vamos a ver los rayos de luz por donde van, vamos a ver qué zonas de la realidad están más iluminadas para poder construir una imagen en ese lugar. El tema de la anticipación, aquí pongo un par de ejemplos chorras de fotos del norte del Líbano, que yo iba paseando, batallita al canto y te encuentras una pared que tiene unos grafitis chulos, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, voy a hacer además cool, ¿no? Pues que es súper cool, ¿no? Vamos a hacer aquí dos fotos, tal. Y un poco después encuentras este graffiti, que igual el mensaje ya no es tan cool y además pasa esta señora, ¿no? Claro, esto es casualidad, ¿no? Pues tuve suerte ese día, sí, tuve suerte, pero además vi la pared, me encontré los grafitis y me entretuve. Y cuando encontré este, pensé, bueno, ¿y si me paro aquí un rato? Y me apoyo en la pared, esta pared es soria, ¿sí? Me coloco así, ¿no? Como si yo fumara, lo de fumar, los fumadores lo tenéis fácil. Te paras donde te da la gana y te pones a fumar un cigarrito, ¿no? Y nadie te mira de manera sospechosa, tú te estás fumando un cigarrito. Bueno, pues te paras a mirar el cielo, a lo que sea, y esperas. Claro, con la cámara preparada, ¿vale? Para cuando pase lo que pase por delante, a ver, pum, pin, rápido, indoloro, ¿vale? Porque si no, no, claro, es que si no, entonces, bueno, esta zona es el norte del Líbano, la situación tampoco estaba aquello de fiesta, y, bueno, vamos a hacer las cosas, ¿no? Vamos a entrar ahí suave, si no entramos suave, vamos mal, claro, la diferencia, si ponemos una foto de Salgado, es evidente, ¿no? la estación de Bombay, el tema de encontrar el lugar, él llega a la estación central de Bombay, que es un sitio muy potente, y dice, bueno, aquí abajo, en este caos, no veo nada, encuentro una pasarela, me subo a la pasarela, y espero a que lleguen dos trenes, que se pare, y salga la gente. Y cuando los dos trenes se paren y salga la gente, ahí tengo la foto, ¿vale? Pero es cuestión de paciencia, no de que Salgado tenga una flor ahí, colocada en cierto sitio del cuerpo, ¿no? O sea, ¿vale? Mejerovich, que veremos cómo trabaja, y que, yo creo, esta es la metáfora que a mí más me gusta, de todas las que he leído, que sabemos, los fotógrafos, como no necesariamente escribimos bien, a veces hacemos unas metáforas malas, pero con ganas, ¿no? Esta está bien, o sea, las olas del mar que se rompen sobre ti, ¿vale? El tema de la calle, y de la gente, que se mueve, y tú, de algún modo, es como una roca o una boya, yo creo que es más una boya, Que vas flotando, y la marea humana se va moviendo sobre ti, y tú te vas ahí empapando literalmente, ¿no? Y como en la calle, cada oleada, trae consigo un nuevo reparto de personajes, además ese momento inacabable, Que luego veremos, pues por aquí mismo, en las ramblas, Tú te paras en las ramblas, y empiezan a pasar gente, y gente, y gente, de todos los colores, alturas, texturas, todo, ¿vale? Entonces, si somos capaces de sentirnos cómodos, flotando, como esa boya en el mar, pues será mucho más fácil, hacer las fotografías, a veces no hace falta caminar tanto, es otra opción, ¿vale? Caminar es una opción, colocarnos en algún lugar que estemos cómodos, que la luz sea bonita, que bueno, que todo nos funcione, pues es la otra opción, ¿no? Que le haces este tipo de imágenes, bueno, el tema, claro, si sigues prestando atención, claro, se trata de pararte, y no ponerte a chatear con el móvil, o sea, también interesante el tema del bloqueo sensorial, cuando fotografiamos, yo creo que es, seguro que es, bueno, no soy el único que siente esto, ¿no? Lo bueno a veces de pasear cámara en mano, sin el móvil, o con el móvil modo avión, es que al rato, como que tienes ahí, los budistas dirían algún tipo de estado meditativo, estás ahí, vas mirando la realidad, y poco a poco como que te quedas, podríamos decirlo un poco más rupestre, empanado, ¿no? Te quedas así como, alucinando un poco en colores con el mundo, bueno, ese estado meditativo se consigue con el tiempo, en cinco minutos a salir a la calle, la calle nos abruma, ¿vale? Tiene mucho ruido, bueno, no es tan fácil, y frase de otro clasiquísimo, Steve McCurry, que esta foto, evidentemente no es de Street, bueno, está hecha en Peshawar, que es una ciudad muy pequeña, si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara, el tema de la espera, vemos, que mucha gente de palos muy distintos, el tema de la espera lo contemplan como algo necesario, ¿vale? Y en esta sociedad que vamos todos tan deprisa, ¿no? A velocidad de Twitter, igual necesitamos a veces un poquito de tierra, y esperar hasta que ese niño, pues suba por esa escalera, que sin ese niño subiendo esa escalera, esta foto ya no nos funciona tan bien, nos funciona, pero ya no tan bien, ¿vale? Es cuestión de tiempo, básicamente, que pasen las cosas. Muy rápido, la primera foto de la historia de la fotografía, es una foto de calle, ¿vale? Desde la ventana, ¿vale? Bueno, pero se fotografía la calle, ¿no? La calle nos interesa, nos interesa, hay toda una generación en literatura, sobre todo, que se interesa mucho por su propia habitación, pero a los fotógrafos nos gusta la calle, nos gusta salir a ver el mundo, ¿no? El primer proyecto fotográfico, que ya es un compendio de fotografías, de fotografía de vida en la calle, en Londres, es del 76, y vemos ahí además a un fotógrafo, que está haciendo ahí sus retratos en el parque, Que esta figura que ya ha muerto en nuestros países, y al final, fijaros, el desollinador, el que vende, no sé, está haciendo alguna historia de ferretería, las profesiones, vamos a la calle a encontrar gente que haga cosas, ¿no? Por eso a veces viajando, encontramos más vidilla en la calle que aquí, porque aquí como nos han quitado los bancos de seis, y son bancos individuales, como, claro, hay muchos barrios en los que realmente es difícil encontrar vida en la calle, tenemos que ir a eventos, pero veremos que hay maneras, es muy fácil encontrar vida en manifestaciones, bueno, manifestaciones festivas, o sea, todo lo que sea conglomerados de gente, para hacer street photo nos va muy bien, el cogollo y los alrededores, ¿vale? Si vamos a la gay parade, pues tenemos ahí las carrozas, pero luego alrededor, en la calle de al lado, va a haber gente, que va y que viene, que nos da mucho juego estos eventos, ¿vale? Toda la festividad local siempre nos ayuda para encontrar cosas, y si no, pasear por el Raval tranquilamente, o sea, que no hace falta tampoco, bueno, aquí, como esto, esto os lo pasaré, supongo que vosotros tenéis sus mails controlados, esto, el Power S os lo pasaré, o sea, que no nos falta apuntar, pero vamos, que tenemos aquí un millón de ejemplos, ¿vale? Desde Walker Evans, por decir algún clásico de John Smith, Robert Frank, un poquito más contemporáneo, Kudelka, que si alguien visita Madrid, o alguien nos ve desde Madrid, debería visitar su exposición, a cosas mucho más contemporáneas, como Alex Webb, que hace fotografías sin color, bueno, otra historia, ¿no? Una pincelada, sí, una pincelada muy rápida, viendo las fotografías de Vivian Mayer, que sabemos la historia, ¿no? de esta niñera, que murió anónima, y que luego se han encontrado sus increíblemente, bellos archivos, atención al selfie, atención al selfie, cómo encajan los pies, de las señoras detrás del cristal, con los suyos, bueno, en fin, fotografías muy complejas, a nivel compositivo, a veces se le acusa a la foto de calle, de cierta asepsia, ¿no? Sobre todo los fotógrafos documentales, fotoprevistas, ¿no? Nosotros, yo en mi cabeza a veces digo, la street photo, fotos así de sombras y luces, tal, bueno, ni tanto, ¿no? A veces sí, podemos hacer fotos de belleza estética pura, sin una descripción de la realidad que nos rodea, a veces no tanto. Vamos a ver cuatro retratos de Vivian Mayer, bueno, esto sería el primer ejemplo, ¿no? Una foto descriptiva del entorno, no sé si será de Chicago, que es donde tiene más obra, bueno, de algún lugar, ¿vale? Retratos, gente por la calle, atención a la composición, Yo esta autora, bueno, hay mucha gente que os recomendaría para, importante, mirar obra de fotógrafos y fotógrafas potentes, para empaparnos y tenerlos en la cabeza, ¿eh? Porque igual que conocemos 20 nombres y apellidos de políticos, y a lo mejor no nos interesa tanto, a veces no conocemos 20 o 30 nombres de fotógrafos, y es interesante tener gente ubicada a nivel visual, a su universo, nos guste o no, a veces aunque nos desagrade, pero está bien tener un poquito de cultura visual, fotografías ya vemos maravillosas, hasta de una paloma, ¿no? Es difícil, una rata voladora, hacer una foto tan bonita, ¿no? es bueno, pero este y los tres retratos siguientes nos van a ubicar, vamos a leer esto, bueno, vamos a ver las cuatro fotos y... Vivian Mayer era blanca, ¿eh? Pero ¿con quién se relaciona mejor en estas imágenes? ¿con quién? Claro, ¿y los negros qué son en este caso? Además de negros, comparados con los otros, más pobres, ¿vale? trabajadores, ella es una niñera y estos lo huelen, ¿vale? Claro, y la miran así, eso nos va a marcar mucho las fotografías, nosotros en nuestro barrio, el que sea, probablemente haremos fotos más cómodas que si vamos por poner dos extremos opuestos a Pedralbes o a La Mina, en alguno de esos dos barrios estaremos más cómodo y en el otro más incómodo, dependiendo de nuestro bagaje, de nuestra manera de aproximarnos, de mil cosas, ¿vale? Esto nos condiciona mucho a la hora de callejear, ¿vale? Entonces vamos a elegir la zona de entrada en la que estemos más cómodos y si queremos reventarla, pues la opuesta, mira, yo soy de Pedralbes, pues me voy a La Mina, yo soy de La Mina, pues me voy a Pedralbes, a ver qué tal, ¿vale? Seguro que va a ser un reto el tema, ¿vale? Entonces, bueno, va de eso, un poquito también la street photo, ¿no? de, pero fijaros, la dulzura con la que mira la gente a cámara, ¿no? O sea, al final, yo personalmente, veremos el caso de Bruce Gilden, que es todo lo contrario, ahí debemos ubicarnos, hay gente que se ubica en una fotografía de, yo, de alguna manera, robo a la realidad, la saqueo, ¿no? Y hago fotos brutales, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con la calidad de la foto, Bruce Gilden hace fotos brutales, pero veremos que él saquea la realidad y gente que se relaciona, pues con cierta dulzura, ¿no? A mí personalmente me gusta más este acercamiento que el de Bruce Gilden, ahí cada uno tiene que ver cuál le encaja más, cuál le, cuál le resuena más dentro. O William Klein, por poner otro ejemplo archiconocido, fotos formalmente, si veíamos, os pongo estos dos fotógrafos clásicos de una época relativamente parecida y del mismo país para ubicar estilos totalmente distintos a nivel compositivo. Vivian Mayer es como la perfección, la armonía, el clasicismo estético y William Klein lo rompe, ¿no? Llega y dice, bueno, estoy cansado de estas fotos tan bien hechas, yo te voy a meter un desenfoque en primer plano y toda la acción pasa detrás, yo te voy a poner fotos medio movidas, yo voy a ir a otro universo visual. También el tema del universo visual, bueno, universo visual, esta imagen, o sea, esto es lo complicado del street a veces, tener dos, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, tener decenas de personajes y que todos encajen, ahí va a haber cierto componente de las teorías estas que hablan de la entropía y el caos en el universo y que todo caos tiende a un orden, ¿no? Encontrar ese orden es el secreto, ¿no? Si nosotros conseguimos en el caos del mundo ubicarlo ordenadamente y pasarlo de las tres dimensiones a las dos dimensiones de la foto o a los píxeles, ahí ya hemos triunfado, ¿vale? O imágenes como esta, muy poco conocida además, bueno, no tan conocida como las anteriores y a mí me parece muy brutal esta imagen, ¿no? Entonces, también ver qué universo es el que nos suena mejor y apostar un poquito por él, Para darle cierta coherencia a nuestro trabajo a la larga. Podemos tocar varios palos, sobre todo si estamos desubicados como en mi caso, como veis, ¿no? El fotoperismo por un lado, blanco y negro ahí y tal, por otro, bueno, podemos entretenernos, la fotografía es un lenguaje y como tal, podemos un día escribir un relato y otro día intentar abordar una novela, ¿Por qué no? Pero al final sí que deberíamos tener un estilo que más o menos se vaya ajustando, ¿no? Vale, y dicho todo esto, ya centrándonos, ya para ir viendo cosas muy concretas, ¿cómo anda cada uno, ¿no? y aquí vemos el caso de Aden Arbus y esta foto archiconocida y su archivo, su hoja de contactos de ese día y vemos como la foto, la de arriba a la izquierda es la foto y todas las demás son pruebas. Claro, por esta foto probablemente no habría pasado la historia de esta foto, ¿vale? del niño posando ahí súper tal, no, no, hay que picar piedra, cuando ya tenemos al sujeto, cuando ya tenemos la escena, la lección de esto es que nos quedamos y seguimos, ¿vale? tin, 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 ¿vale? con cierta, bueno, vamos a disparar varias fotos y hablamos de las 10.000 en analógico o las 100.000 en digital, pues en cada escena igual tenemos que hacer 10, 15, 20 fotos, ¿por qué no? Si ya, lo más difícil que romper el hielo, acercarnos y demás, ya está hecho, entonces ahí nos quedamos, ¿no? O sea, si, si, si este país no es de gente que baile mucho, pero si nosotros fuéramos una cultura de baile, lo difícil es sacar a bailar a alguien, una vez ya estás bailando, ya está, una canción o tres, no, no, no es el problema, ¿no? El problema es empezar, ¿vale? Entonces, con esto es un poquito lo mismo, ¿vale? La imagen que os he puesto antes de Burry nos explica lo mismo, fijaros cómo hasta que llegamos a esa imagen, tenemos, no lo vemos con detalle, pero hay 7 tomas, él localiza el lugar y sigue dándole, ¿vale? Y vamos a ver a Mejerovich, que es el que nos decía el tema de las olas del mar, para ver si es verdad, ¿no? Para decir, bueno, muy bonito esto de las olas en el mar y que la gente va pasando, es muy poético todo, pero en serio tú lo haces así y es que lo hace así, ¿vale? No hace falta que escuche un audio, pero es este chico, este tipo, ahora está bastante mayor, le vemos en la esquina, ¿no? Y él, cómo va moviendo, va girando, va mirando, saluda a alguien, bueno, que es el cámara, pero el tema de quedarnos, bueno, lo hemos visto ahí en la esquina y lo podríamos ver un poco más adelante, el tema de quedarse parado, ¿vale? Él se queda parado en una esquina y se queda en esa esquina dando vueltas, ¿vale? Con una cámara pequeña, ¿vale? Ya preparada, le vemos ahí, ¿no? Él, y se queda ahí, ahí, pum, le vemos, ¿no? Cómo se va moviendo, él se ubica, gira, sigue a la gente, bueno, en un espacio de 5 metros, en ese cruce, porque la luz le gusta, porque la energía le gusta, por lo que sea, ¿vale? Y se queda ahí, como, con la cámara preparada y a la mínima, pum, a la mínima, ¿vale? Esta es una manera, ¿vale? Vamos a ver otra, radicalmente distinta, sería, bueno, Kudelka, nos va a enseñar, antes de ver a Gilden, que me he colado, lo que nos enseña Kudelka también es muy interesante, a nivel de composición, lo vamos a ver en dos fotos, con la hoja de contactos, aquí, sí que la música es bien chula, la música que le han puesto, ¿vale? Primera foto, un objeto negro sobre la nieve, vamos a intentar visualizar, al tipo, trabajando, Un perro, ¿vale? Negro, sobre el fondo blanco, él ya busca el contraste, nos fijamos la imagen, ligeramente girada, ¿vale? Buscando una diagonal, que le dé un poquito más de dinamismo, ¿no? Un recurso, muy, muy, muy habitual, ¿no? Para, y él sigue al perro, ¿no? El perro sigue ahí jugando, no es su perro, ¿eh? Y luego lo que, sigue, sigue, ¿hasta qué? Fijaros que seguía, seguía girada, y seguía el camino a la derecha, hasta que aquí, ya, el camino está en el centro, y la imagen es horizontal, ¿vale? Entonces, él lo que ha ido haciendo es, vale, tengo la cámara un poco girada, sigo al perro, foto, 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 uy, encuentro una alcantarilla, oye, aquí horizontal, pun, hecha, ¿vale? Vamos a ver otra que yo creo que es todavía más, eh, clara, ¿no? Bueno, vamos a ver dos, es el del proyecto mítico, ¿no? De los gitanos, ¿no? De Kudelka, que si no conocemos, pues igual estaría bien que le echemos un vistazo, va siguiendo una familia, vemos un, un, un caballo al lado, y de repente giramos y tenemos la foto, ¿vale? Nosotros vamos siguiendo algo, pero también a veces con el rabillo del ojo vamos viendo que pasa alrededor, ¿vale? Porque igual pasa algo, y ya que estamos con la cámara preparada, pues no nos cuesta nada, ¿vale? Y la última, vamos a ver también de algo estático, por el tema de la recomposición, ¿vale? Por este tema de picar piedra, que insisto, yo creo que es lo más interesante. Fijaros que salimos de una foto vertical, de una gallina o algo, un ave, muerta, ¿no? Foto vertical, un sujeto que no se mueve, entonces las vueltas que le da, ¿vale? Aquí lo coloco al sujeto a la derecha y el palo a la izquierda, un poco para compensar los pesos, ¿no? El peso más grande a la izquierda, tal, ¿vale? Y las patas por encima, la cuerda por encima del horizonte. Aquí lo coloco al otro lado, lo coloco un poquito a la izquierda, ¿vale? El animal a la izquierda, la cuerda justo, casi tocando el horizonte. Y aquí lo ubico al final centrado del todo, más cerca del sujeto, me ha acercado, entonces al final el fotógrafo lo que hace es vertical, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, ¡pam! Ahora, ha hecho cuatro fotos moviéndose, nada, nada, moviéndose muy poquito, ¿vale? Este es el tema también de pulir en la calle, ¿no? De hacer fotografías que nos vayan llevando y vamos a ver el caso de Kilden, que trabaja así, con un flash, con un flash lateral, ¿no lo puedes hacer también mirando simplemente por el visor? ¿Puedes hacerlo directamente por el visor? Sí, 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 pero si Kudelka y Dayan Arbus y gente así disparan, no perdemos nada, que es gratis, además con el digital, ¿sabes? Quiero decir, claro, solo mirando, el tema es que solo mirando, y hoy en día más, solo mirando no puedes comprobar exactamente, ¿no? Tampoco se trata de ver, exacto, el compañero sí que nos facilita el no situarnos tampoco en los extremos, no se trata de pillar la gallina muerta y hacer 500 fotos, ¿vale? O sea, calma, se trata de, se trata más del movimiento, yo ya no sé si disparamos más o disparamos menos, pero sí de, me quedo aquí y le doy vueltas a esa composición con detalles mínimos, o sea, observo la cuerda, observo las patas, me fijo si a la izquierda o a la derecha y decido, si disparo 10 fotos o 3, ya cada uno ahí, ahí algunos tenemos el dedo más rápido, otros más lento, está bien, todo está bien, pero sí que es importante el ir decidiendo, ¿vale? Bruce Gilden, pues eso, flash lateral, flash directo, muy agresivo, mucho contrapicado, ¿vale? Es un tipo muy conocido, fotografías muy brutales, ¿eh? Claro, y aquí le veremos trabajando, que es un vídeo muy conocido también, ¿vale? Del tipo paseando por Nueva York y tal, con su, atención al aspecto, ¿eh? Claro, si Vivian Mayer era una niñera con una cámara de, que la llevaba aquí, una señora más o menos bien vestida, tal, Bruce Gilden, ya le vemos, es un guiri, en Nueva York, un guiri muy alto, ¿eh? También, por cierto, claro, el tema del rollo físico es importante, y entonces veremos, si alguien nos lo dice, la señora, atención, ¿eh? Sí, sí, ja, ja, porque no os lo hace a vosotros, claro, qué gracioso esto, ¿vale? Entonces, pero vemos, ¿no? Y no sé si hemos oído que le decía al periodista, get away, get away, o sea, cuando él ya ha visto a la abuela, la ve, le dice, no, no, quita, quita, deja, ¿no? Casi que le pega al periodista, lo aparta, que voy a por la foto, él ya, él va caminando y hablando con el periodista, pero él ya va, él va mirando, y cuando ya ve a la señora, dice, quito, o sea, aparta, pum, ¿vale? y chuta una vez, ¿vale? O sea, no, vamos a ver un par de ocasiones más, de estos atracos salvajes, ¿vale? Evidentemente, para disparar tan rápido, él lleva ya su luz medida, su cámara preparada, o sea, luego no para la señora, le dice, oye, espere, que mido tal, no, todo ya listo para chutar, ¿vale? Pero hemos visto como le ha visto, y se ha parado a esperar, pero bueno, yo le veo quieto, no, no, me espero, me espero, cuando empiece a caminar, pam, ¿vale? Pero él se ha quedado ahí, entonces, bueno, va a ser un poquito, porque él habla un poco de cómo, los sentimientos de la ciudad, la soledad, el estrés, que cómo la gente va con, con la cabeza llena de ideas, y que la gente no le importa, que la gente, la mayoría de la gente ni le ve, ¿no? Bueno, nos vemos también que él, ni habla con la gente, ni le sonríe a la gente, ni les mira antes casi, a los ojos, ojo con ojo, es, yo el primer contacto que hago, lo hago con la cámara, y me piro y no te digo nada, ¿vale? Y aquí le dice, encima le dice, oye, no, no, camine, camine, o sea, yo, no, no, no me mire a cámara, y no sonría, ¿vale? Que yo hago fotos dramáticas, o sea, no me arruine, ¿no? Entonces, bueno, lleva toda la vida haciendo esto, ¿eh? Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Para tener una idea de... Evidentemente, le preguntan durante el documental qué opina de si a la gente le puede molestar y tal, le preguntan qué le parece si puede haber alguien que le sienta mal, que hiera los sentimientos de alguien y tal, y entonces se ríe, ¿no? Con un cínico atroz, es que no me puede importar menos, o sea, lo que a la gente le... O sea, a mí qué me importa, o sea, yo voy a hacer mis fotos y a mí la gente me da igual, ¿no? Es otro planteamiento. Está claro que Vivian Mayer con esa chica negra sí que le importa lo que la otra chica sienta y cómo la otra chica se sienta con la cámara, ¿verdad? Lo vemos por la imagen, es que las imágenes es lo interesante, ¿no? Que a veces nos hablan, ¿no? Y vamos a ver un caso más. Bueno, y vamos a ya a esto cerrarlo con... Bueno, y todo esto nosotros, ¿cómo nos lo aplicamos, ¿no? Esperad un segundito. Con Martin Parr, ¿vale? Que es otro fotógrafo muy conocido, ¿vale? Que nos da otra manera de relacionarse con el mundo, ¿vale? Que en este caso hace estas fotos también muy, muy conocidas, ¿no? Con un puntito de humor, cierto cinismo, pero, pero bueno, un poquito más de cariño, no es tan agresivo como Gilden. El fenómeno le interesa mucho, pero claro, es este señor, ¿vale? Claro, yo creo que ahí es interesante también ver quién es quién, ¿no? O sea, quién nos habla. O sea, si nos habla este señor, le vamos a ver con un pedazo de flash y su gorro de turista, pues bueno, es distinto que si nos habla alguien con aspecto de yihadista o alguien con aspecto de, yo qué sé, de Hare Krishna, ¿vale? O sea, aquí le vemos, ¿vale? Claro, si este señor con ese gorro va haciendo fotos por el mundo, pues a priori, bueno, le vamos a ver ahora en acción, los segundos siguientes, lo que decíamos de los eventos, él está haciendo fotos de un carrusel, por cierto, las primeras fotos que hemos visto, de Guatemala, estás en blanco y negro, de tal, estaban mirando una procesión, entonces la gente está mirando otra cosa, y tú puedes, ¿veis? La gente está haciendo fotos de algo y está entretenida, entonces es una muy buena ocasión porque todo el mundo lleva cámaras y porque además están mirando otra cosa, entonces nosotros simplemente mirar al otro lado, ¿no? Tenemos aquí, o sea, esto es las antípodas de muchos fotógrafos y muchas fotógrafas que tú ves, a veces, ¿no? Que queremos ser fotógrafos profesionales y parece que tenemos que parecerlo, pues ya veis que hay fotógrafos muy profesionales que ganan mucho, estos trabajan en Magnum, él y Gil, o sea, trabajan en agencias muy grandes y se ganan muy bien la vida con la fotografía y ya veis que pintas me llevan, o sea, que no tengamos ahí, bueno, habla muy dulce él, es, bueno, es un tipo, es otra cosa, ¿vale? aquí cada uno tiene que encontrar quién es, si somos más Gilden o si somos más, si somos más Martin Parr o si somos, ¿quién somos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? Es una pregunta potente, para un sábado por la mañana. Claro, este es el ideal, ¿no? Que nosotros fuéramos el hombre o la mujer invisible, ¿eh? esta es la realidad, ¿vale? Entonces, claro, vamos a cuidar las formas un poco, ¿vale? Porque cuando vamos con colegas a hacer fotos, veremos que a veces llamamos mucho la atención, ¿vale? O sea, entonces, y aparte, las operaciones de cadera son caras, ¿vale? Entonces, claro, vamos a cuidarnos, ¿vale? No vamos a apurar un poco el tema, porque claro, igual la foto con el reflejo y tal es la bomba, ¿eh? Ojo, ojo, o sea, que una mala posición no quiere decir que la foto sea mala, pero bueno, si queremos, claro, ¿vale? El absurdo, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a, vamos a, y sobre todo vamos a mantener nuestra relación de pareja, ¿no? Porque, claro, vemos que ella es su señora, ¿no? Y que le mira, bueno, mira, mira a Manolo, no puedo más, no puedo más contigo, tío, o sea, ¿vale? A mí esta foto me encanta, es como el odio, ¿no? Que destila, o sea, y él flipado con una paloma, ¿no? O sea, en fin, bueno, también esto nos habla de si vamos a acompañarnos solos a hacer fotos, ¿no? A veces podemos hacer fotos solos, mejor, que torturar a nuestros amigos, a nuestras parejas y demás, entonces, a veces podemos ir acompañados, a veces mejor irnos nosotros a nuestra bola, o ir con frikis de la tribu, ¿vale? Irnos con algún amigo, alguna amiga, que sepa, que también ella tiene su neura, y yo que sé, y hace sketch, y ella se pone ahí, se pone a dibujar un cómic, y tú pides a hacer fotos, yo que sé, ¿vale? Busquemos ahí el equilibrio, ¿vale? Porque si no, bueno, veis que el camera sutra este lo viene, es, bueno, esto también depende de la edad, ¿eh? Yo con la edad, con la edad vamos simplificando, y ya nos quedamos así de pie, foto, y adiós, ¿vale? Que las rodillas, o sea, bueno, empezamos a cascarnos, ¿no? Vale, el tema de la cámara siempre lista, ¿vale? Esta es la actitud, ¿vale? El tipo ya tiene la cámara lista, ya, si te mueres o no, ya da igual, yo hago la foto, y mira, y si, oye, una foto de Pulitzer muerto en acción, oye, perfecto, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces, pero vamos a ver aquí la actitud también, en este vídeo, de un chaval que tiene, que tiene, me parece muy gracioso, atención a la actitud de él, o sea, esto no es street, pero bueno, por si acaso, aparece un elefante, atención al gesto que hace con la cámara, el elefante, muy majo, muy dulce los elefantes, hasta que, se asustan por lo que sea, eh, eh, o sea, espera, tío, espera, ¿vale? o sea, entonces, claro, esta es la actitud, ¿no? ¡Qué guay, tío! o sea, oye, casi me atropeé un elefante, pero el fotón que me llevo para Facebook, o sea, ¿vale? Entonces, bueno, esta ya no, ¿vale? Estos son pequeños problemas que tienen los fotógrafos por el mundo, pero, bromas aparte, o sea, bromas aparte, lo vemos, ¿no? El tema es, eh, eh, la cámara arriba, ¿vale? Si ya estamos, ya estamos, ya la hemos cagado, si ya estamos con el elefante en esa situación, ya, o sea, ya, los errores ya los hemos cometido, vamos a rentabilizarlos, ¿no? Y la última, que también yo creo que es interesante, atención a la pose, eh, eh, foto, ¿vale? O sea, ¿vale? Lo importante, lo importante es eso, el, eh, pun, ¿vale? Luego ya llamo a la ambulancia, luego ya, todo lo demás después, ¿vale? Pero, pun, para hacer eso, con esa calma, pero él ya está relajado, ya lo hemos visto ahí, está como aquí, el rally y tal, vamos a ir calmados por el mundo, si vamos tensos, los elefantes lo notan, o sea, ¿vale? Entonces, claro, no, no, en eso, ¿sabes? Es como, bueno, todo, todo se, es el efecto espejo, ¿no? Si tuviera punceta, aquí nos explicaría, las neuronas tienen una movida espejo y los primates superiores, bueno, todo este rollo, al final es que si yo me acerco a él y sonrío, él ha hecho, ha arqueado las cejas y ha sonreído, es que es así, ¿vale? Entonces, si nosotros sonríos a un elefante, ¡eh, un momento, ¡pam! Bien, ¿vale? Si, si le sacamos un rifle, igual mal, ¿vale? Entonces, eh, foto tomada en la frontera de India con Pakistán, un señor super majo, ¿vale? Que me invitó a comer, muy majo, eh, bueno, ¿por qué le miramos, no? Aquí entramos ya en un momento de, ¿por qué miramos al que es distinto? Deberíamos, además de hacer las fotos, reflexionar un momento sobre eso, ¿no? ¿Por qué me interesa a mí? Él, él, él o ella, ¿a quién elijo? ¿Y por qué le elijo? ¿Vale? Sobre todo porque a veces se lo tendremos que explicar, por muy distintos que seamos, ¿vale? Y personajes un poco al límite, esto os lo pongo como ejemplo de, bueno, se puede hacer fotos a cualquiera, yo hago fotos a cualquiera, esas fotos, este chaval super majo también, o sea, también que no nos condicione, ¿no? El tema de, es la sensación, ¿vale? Yo creo que este chico tenía más miedo, él de mí que yo de él, bueno, seguro, vamos, yo de él no tenía ninguno, ¿vale? Y él de mí, pues yo creo que sí, ¿vale? Por eso esta mirada, esta mirada no es amable, con este no comí, ¿vale? Entonces, no, y se nota, se nota, o sea, también es que claro, los lazos que tejes, un poco la relación que vas haciendo, bueno, el mundo es el lugar hostil, el primer miedo que salía, que me roben, que me peguen, que me rompan la cámara, ¿en serio? O sea, no sé cuántos años tenemos todos y cuántas veces nos han pegado por la calle, ¿no? Entonces el mundo tampoco está tan mal, ¿vale? Nuestro país igual sí, pero el mundo, no, entonces, no, pero más aparte, o sea, está bien, todo está bien, y si nosotros vamos con una actitud relajada, pues el mundo funciona, más o menos, ¿vale? Con sus más o menos, sí, hay gente particular, igual tenemos algún momento de tensión, vamos a ver qué hacer, ¿no? Sobre todo, calma, ¿vale? La apariencia normal, normal entre comillas triples, ¿vale? Y la sonrisa, yo, lo de la sonrisa en serio, que funciona, o sea, tú a cualquiera de sonríes, vamos a repetir, veis que la tengo muy ensayada, esta cara de, sí, sí, aquí hago fotos, ¿sabes? Y funciona, la gente se relaja, es como, lo peor que pueden pensar es eso, es que eres idiota, y a un idiota no le va pegando la gente por el mundo, ¿vale? O sea, van a pensar que, bueno, un tío, déjalo, déjalo, ¿vale? O sea, déjalo, ¿no? Esta actitud, este friki, pues ya está, ¿vale? Aquí, hay una persona aquí, que estuvimos haciendo fotos, en los disturbios estos del Starbucks, y tal, que se lió aquí parda, ¿no? Aquí al lado, ¿eh? Cuando te encontrabas, los fotógrafos, estábamos por ahí, los manifestantes, los fotógrafos, los mosos, todos, hay una fiesta, cuando te encontrabas a guiris, que había, porque aquí hay muchos guiris, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían los mosos? ¿Qué hacíamos los fotógrafos? ¿Qué hacían los manifestantes? ¿Les pegábamos? No, les decías, pobre japo, espera, no, no, mira, vete para allá, vete, 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 mira, por allí, por allí, y vas al mosso y le decías, le dejáis pasar, sí, sí, pasa, pasa, ¿vale? Porque a alguien que es de otro planeta le proteges, porque es débil, y el ser humano tiene empatía, si no tiene psicopatía, tiene empatía, ¿vale? Entonces, la mayoría tienen empatía, entonces vamos a aprovechar ese momento de, bueno, oye, vamos a empatizar con la gente y vamos a ser majetes, y así funcionará mejor, ¿eh? Sé que esto es mucha filosofía y poco práctico, pero es que es verdad. Otro tema, enseñar la imagen, vamos a hacer la foto y enseñar la imagen, si alguien nos dice, ¿qué hace esta? No, mira, te he hecho esta foto, mira qué guapo estás, ¿vale? Eso desarma más que, hago lo que me da la gana, tío, ¿qué pasa? Estoy en un país libre y tengo derecho a hacer fotos en la calle, ¿no? Oye, pues mira, es que me gustaba mucho esta pared, con los ojos, ¿no? Me sentía muy observado, he tenido un momento de paranoia con tantas pupilas, y he hecho una foto porque pensaba que esas gafas quedaban bien con el fondo. Pues eso, a ella la va a relajar más que, no, mira, es que la van a subir a una página web en internet, ¿sabes? Claro, o sea, ¿vale? O sea, ¿para qué hacemos la foto? Vamos a pensarlo y entonces lo explicamos. Mira, yo es que te hago la foto porque estoy haciendo un proyecto de gafas negras, y, no sé, me inquieta la negritud, me relaciono con el universo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pensar? Que estoy colgado, ¿vale? Pero no me va a pegar, ¿me vas a pegar? ¿No? ¿Vale? O sea, se trata un poco de desactivar eso, cada uno como pueda, a mí ya veis que se me va la olla rápido, entonces, cada uno a su manera, oye, a mí me va mejor entrar por, yo qué sé, por los complementos de la ropa, porque yo controlo mucho de ropa, pues oye, mira, esas bambas que llevas, esos zapatos, ¿dónde te los has comprado? o tal, o, estoy haciendo un reportaje de, buscar el pretexto, porque nosotros hacemos esas fotos por algo, analizarlo, saber por qué, y, y explicarlo, y si le explicas las cosas a la gente, pues en general funciona, ¿vale? Que no funciona, disculpad, eh, explicamos los motivos, eh, convencemos, la paciencia, hasta que nos desesperemos, eh, que no funciona, que alguien nos dice que no, ¿qué pasa? Claro, los psicólogos nos dirían, claro, tu ego se siente rechazado, entonces tu autoestima desciende en picado, y al día siguiente igual te suicidas, no, ¿vale? O sea, te dicen que no una vez, pues él me dice que no, pues le pregunto al siguiente, ¿vale? O reflexiono, le pregunto, ¿y por qué no? ¿Te puedo hacer una foto? No, no, ¿por qué? Porque no me apetece, pero, pero es que, es que vas a salir súper bien, en serio, es que soy un fotógrafo del copón, ¿vale? Mira, llevo aquí mi tarjeta, o llevo mi móvil, o llevo una tablet con mis fotos, mira, estoy haciendo fotos como estas, y estoy haciendo un proyecto sobre fotos así, tal, en Barcelona, no sé qué, ¿no? Y también nos damos un lugar, ¿vale? Tenemos todos, Facebook, Flickr, lo que sea, ¿vale? 500 píxeles, la que tengamos, oye, mira, hago estas fotos, estoy haciendo una historia sobre esto, el momento, voy a meterle el rollo el lunes a las 7 y media de la mañana a la gente, ¿qué probabilidad de éxito tengo? Menor que hoy, ¿vale? O que un domingo por la tarde, que la gente está tan aburrida que te dirán que sí a todo, ¿vale? Entonces, ¿momento para salir a hacer street photo? Pues el domingo es un buen día, está la gente relajada, todavía no tienen la losa del trabajo, domingo a media mañana, ¿vale? Es un buen momento, entonces, ahí nos movemos mejor que momentos de tensión, la gente muy cansada por la mañana, la gente muy cansada por la noche, la gente estresada en el metro, ¿vale? Vamos a buscar lugares que la gente esté cómoda, y que nosotros estemos cómodos. ¿Cómo hacerlo? Esto ya lo hemos ido diciendo, ¿no? La actitud, lo más importante, la gestualidad, ¿vale? Y relajados, ¿vale? Llevar la cámara, llevar la cámara también en una actitud más o menos sensata, ¿no? No es lo mismo llevar la cámara con una lente más o menos pequeñita, ¿no? Y así, ¿vale? Que es como, os habéis dejado Martín Parr, el otro, o sea, estoy de paseo, ¿no? Que ya entrarle a la gente así, ¿no? ¿Inquieto? ¿Inquieto? ¿Vale? Pues es de esto, al final, ¿no? Yo llego a la cámara, tal, la saludo, hola, ¿qué tal? Si quiero, estamos hablando de la realidad de interactuar, si no, yo voy con la cámara tranquilamente, me ubico en el lugar, y cuando me apetece, hago una foto, y sigo, ¿vale? Si hago contacto, que ahora veremos, dime, ah, vale, gracias, el tema de la sonrisa, y ya por, soy pesado, pero creo que es, ¿vale? Esta secuencia me encanta, ¿no? Es en Beirut, y ella es una mujer, y yo soy un hombre, estamos en un contexto realmente difícil, ¿vale? Las mujeres musulmanas, tal, pues oye, no sé, a mí me recuerda a mi abuela, ¿vale? Entonces, vamos a quitarle hierro, ¿no? Y densidad. La mirada, la nuestra y la suya, ¿vale? Estamos en Barcelona, sabemos claramente que, una persona que apoya la independencia de Cataluña, y una persona que apoya la unidad de España, y una hippie del 15M, son actitudes distintas, ¿vale? ¿Me miran a mí muy distinto? No parece, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Lo vemos ahí? No tanto, ¿no? Claro, yo veo a tres personas jóvenes con ilusión, cada uno con su vida de, ¿vale? ¿Me la puedo creer o no me la puedo creer? ¿Me puede parecer muy bien o me puede parecer muy mal? Pero yo lo que veo, yo hago la abstracción, a mí el tema político ahí me pone un poco nervioso, y yo hago la abstracción del humano, ¿no? Estas personas sueñan con algo, cada una con lo suyo, y yo es lo que veo, una mirada de ilusión, ¿vale? Porque yo me relaciono con ellas desde ese lugar, si yo voy ahí con mi actitud política en mi cabeza, y las maltrato con la cámara, pues saldrán tres fotos muy distintas, ¿vale? Evidentemente son momentos distintos, ¿eh? No estaban de siesta las tres, o sea, fotos en meses distintos, ¿vale? Y este es un chico, pakistaní, que es un imam, un líder religioso, pakistaní, lo que los medios de comunicación hoy en día llaman un yihadista, ¿vale? O sea, no sé, un tipo súper majo también, pero que de entrada, si yo no hablo con él, no me presento y tal, es un tipo que impone, todo vestido blanco, con su gorro, su barba, tal, ¿no? Bueno, pues acabé comiendo con él y con su familia, y todo estupendo, ¿no? Vamos a, ¿vale? Nuestros prejuicios también estaría bien, cuando hacemos fotografía en la calle, guardárnoslos un poquito, porque si vamos a la calle a, a, no sé, el rollo proselitista, explicarle al mundo lo que nosotros pensamos sobre ellos, pues igual nos dedicamos a otra cosa, creo yo, ¿vale? Todo esto, evidentemente, todo lo que he dicho en todo este rato, y lo que voy a decir en estos diez minutos, todo es mi opinión, ¿eh? Subjetiva, y absolutamente, vamos, criticable hasta por mí mismo, probablemente esta tarde, o sea, eh, pero vamos a intentar ir con un chip un poco de, bueno, a ver, a ver de qué va esto, más de, yo ya sé de qué va esto, y lo voy a plasmar, igual, según voy viendo, voy entendiendo de qué va esto, y ya tengo una idea, y tengo una intención fotográfica concreta, ¿eh? Pero, bueno, estaría bien que reflexionemos un poco al respecto. El tema del intercambio, en este caso, dando las fotos, porque es un sitio muy remoto y demás, hoy en día, Facebook, Twitter, lo que sea, tú le haces una foto a alguien, oye, mira, que estoy haciendo esas fotos, tal, tal, mira, y luego te la mando, y como vas a salir divina de la muerte, pues en Facebook arrasas, ¿vale? Ya está, vamos a crear también vínculos, ¿no? Si hacemos una foto de un mercado, de lo que sea, pues, pues, bueno, importante detalle, por cierto, yo de equipo, vamos a hablar ahora al final, que no se me olvide la correa, ¿no? Igual las correas, a veces que nos vienen de serie, son un poquito maltratadoras, una correguita un poco más amable, no está de más si hacemos mucha calle, y paseamos mucho con la cámara aquí al hombro, y demás. Técnicas varias, ¿no? Ya por entrar en algo muy concreto, de, vale, todo esto está muy guay, pero ¿cómo lo hago, no? Pues podemos hacerlo de varias maneras. Una muy clásica, es fotografiar algo de detrás, ¿no? Yo, yo le voy a hacer la foto a él, pero yo miro ahí. Claro, esto es, te veo bien a través de la cámara, pero él puede llegar a creer, mucha gente cree, sobre todo si trabajamos con un 35, con un 24, que si yo estoy así, yo no le estoy cascando aquí, un primer plano brutal, ¿vale? Y yo acabo la foto, y no le miro, ¿eh? Es una posibilidad, y funciona, ¿eh? En muchos casos funciona, la gente, el tema de las lentes a veces, sobre todo 24, angulares, 35, cuela, o sea, el mirar hacia, o mirar aquí, ¿no? a la pared, entonces foto vertical, pum, y ya la tienes. Y luego cuando, sobre todo el tema de, quitamos cámara, y seguimos mirando ahí, ¿eh? Pues si no, si no ya nos han pillado, ¿vale? ¿Vale? Puede pasar muchas veces que la persona mira, ¿no? Aquí le estás haciendo una foto, vale, pues está todo bien, ¿sí? Opción 2, muy cerca, muy parecida, pero ya directamente no tengo ni que mirar atrás, yo con la cámara, me acerco muchísimo, pero tanto, que él no puede pensar que le estoy haciendo una foto a él, ¿vale? O sea, la gente de esto no lo piensa, y le estoy haciendo una foto a él, ¿vale? Opción 3, fotografiar y no bajar la cámara, ¿vale? Al final lo que nos delata, o nos fuerza la interacción con el otro, es la mirada, si yo hago la foto, y luego hago otra, y luego hago otra, y luego ya me piro, ya vosotros no tenéis el momento, decirme nada, es un poco lo que hace Bruce Gilden, ¿no? Hace la foto, y sigue caminando, ¿vale? Es algo de cuadro, pero es un poquito, es otra opción. El tema de simular el vídeo y cámaras, sobre todo en cámaras, que tienen ya las pantallitas, o tienen live view, podemos ir, ¿no? Como si estuvieramos haciendo un vídeo, y no sé por qué, esto no lo tengo muy estudiado, pero la gente con el vídeo, sobre todo si es de continuo, es como más amable, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas haciendo un vídeo, ¿no? Estamos en la calle, este ruido no se nota tanto, ¿vale? Y ya, ¿vale? Es otra opción. Espejos abatibles, si tenemos cámaras de estas características, yo de ahí creo que son muy útiles, ¿vale? El tema de estar mirando la cámara, ¿no? Es decir, yo tengo una cara de, ¿cómo va? ¿Cómo va la cámara? Y ya tenemos todo encuadradito, foto, ¿vale? El tema del despiste, a veces, claro, yo hablo mucho de la interacción tal, pero a veces no nos apetece, oye, yo, antes de los tres primeros cafés del día, hoy me he tomado ya muchos, antes de llegar aquí, me cuesta interactuar con la gente, entonces, bueno, pues igual un día, no estamos súper sociables, tampoco pasa nada, podemos hacer fotos, las podemos hacer de otras maneras, la opción de disparar desde la cadera, pongo un interrogante, el rollo este, ¿no? De voy con la cámara, y voy así, ¿no? Muy simulado, ¿no? Esto, no es porque esté mal, ni nada, ¿no? No es pecado mortal, pero es un tema de eficiencia, yo tengo muy poco control así ya de la foto, ¿vale? Y no sé, seguro que muchos tenéis experiencia, y es raro que te salga un fotón, hecho así, ¿vale? A veces te sale un poco movida, claro, hemos tenido que medir la luz, todo esto en todos los casos, Medir la luz, la velocidad, todo ya llevarlo bien, los deberes hechos, ¿vale? Entonces, esta opción es un poco, bueno, no sé, también el ángulo es raro, Vivian Mayer, muchas de sus imágenes son así, por el tipo de cámara, claro, lleva cámara, miraba, entonces, y a veces miraba a la gente, a veces ves en muchas de sus imágenes, miraba al rostro de la fotógrafa, y el ángulo es inferior, bueno, si tenemos, pues eso, aprovechemos los espejos, las cámaras, lo que tengamos, ¿no? Las herramientas son para, son para eso. Tema del equipo, pues eso, ¿vale? A ver, vayamos cómodos, ¿vale? O sea, vamos a ir con una cámara, y poco más, ¿qué necesitamos para salir a la calle? A veces, es como, pues llevas la batería, y una tarjeta extra, que no hace falta, porque no vas a hacer, eh, 500, no sé cuántas fotos en un día, ¿no? Entonces, bueno, vas con, vas con una, o como mucho, otra tarjeta en el bolsillo, una batería por si acaso, que una batería te dura muchas fotos, y a la calle, o sea, y a veces hasta sin bolsas, si llevamos una bolsa de estas, una logo de pro guays, como un bolsito, mejor, que pasa más desapercibido, según en qué contexto nos movamos, también, eso va a influir mucho, ¿no? Contextos más complicados o menos, pues bolsitas más, ¿cómo lo llaman, ¿no? A esto que es como informal, ¿no? O sea, tejidos, como tal, vaqueros y demás, o podemos llevar la bolsa logo de pro de toda la vida, ¿no? La bolsita de la cámara, lo que nos sea cómodo. Ya ir con dos bolsas, empieza a generarnos complicaciones de movimientos y demás, si no mochilita, una mochilita, ¿vale? Atrás, con la bolsa de la cámara, y la cámara aquí lista, la cámara lista, la cámara en la bolsa no hace nada, o sea, y por ir con la cámara así, o sea, la probabilidad de que pase un trolebus, y impacte solo en la lente y nos destroce la cámara, es baja. Entonces, vamos a ir con la cámara afuera, que no, se rompen, pero no tanto. Entonces, vamos a ir con la cámara en la mano todo el rato, y cuando salga la foto, pues foto, ¿vale? Aquí sí que hay un tema, ¿vale? Que yo no me entran en modelos concretos, pero sí que hay un tema entre la reflex y las compactas, o las bridge, o las mirrorless, bueno, todo este debate, ¿no? Como todo en la vida, depende. Depende de para qué vayan a ser las fotos, depende de cuál es la impresión que quieras causar en el otro también. Si yo voy a gente desconocida, con una compactita minúscula, diciendo, no, es que soy un superfotógrafo, tú no lo sabes, pero yo lo soy, y te voy a hacer un retrato que va a quedar para la historia, con una camarita así. Aunque sea verdad, porque camaritas así, que nos dan mucha resolución, que tiramos en rado, que tal, 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 a la gente eso, igual no nos funciona tanto. Que ir con el 24-70, ¿no? Con el parasol puesto, decir, hola, soy fotógrafo, tal, bueno, depende. Quiero pasar más desapercibido, quiero imponer cierto rol en la relación con el otro, ¿qué quiero hacer? Necesito que me dejen acceso a algunos lugares, igual una cámara más profesional o una reflex, da una impresión y la compacta nos da otra. A nivel de funcionalidad, más o menos es lo mismo. Lo que yo tardo, en levantar esta cámara y hacer una foto, y la compacta, es básicamente lo mismo. Entonces, se trata un poco de la velocidad también. Yo ahí es como foto y sigo, ¿vale? Si me estoy una hora aquí, con la compacta, también llamo la atención. Entonces, bueno, vamos a ir, cada uno tiene que, es una decisión de almohada, de cada uno, consigo mismo, ¿no? y por acabar con el tema más aburrido, que tenemos cuatro minutos, estamos casi haciéndolo a tiempo, este tema, ¿no? Legalidad, moralidad, tal. Leemos esto, prohibido sacar fotografías o grabar vídeos, el incumplimiento de esta norma será sancionado con el decomiso de la respectiva cámara. Y nosotros decimos, bueno, por una, ¿no? Por una no pasa nada, ¿no? Pues si en un sitio, esto es una iglesia, pero si en una iglesia, una comisaría de policía, el metro, no sé qué, no se puede hacer fotos, ¿en serio? Tenemos que forzar la máquina, ahí cada uno, ¿vale? Un poquito de asesoramiento como mínimo, en este sitio, no sé si te quitan la cámara, porque dentro no hice fotos, aquí es para entrar dentro y decir, a esta mierda de iglesia, ¿queréis que haga fotos? ¿Pero qué os pensáis? No, no, no voy a hacer ninguna, no, no, pero ahí tenemos que ver un poco, ¿no? El decir, bueno, asesorarnos, aquí no pasa nada, aquí, aquí tampoco, ¿vale? Yo hago esta foto, pero claro, yo aquí voy con una cámara reflex, yo sé contexto, te puedes mover mínimamente, y no se le identifica el rostro, ya se ha puesto el rollo de Darth Vader, y no se ve el rostro, no se puede identificar, por lo tanto, no es ilegal, por lo tanto, bueno, y están ocupados con otras cosas, entonces, ¿vale? Para que veamos que se puede hacer, todo se puede hacer, pero depende de las circunstancias, depende de quiénes somos nosotros, de cómo está todo un poco montado, claro, tú vas a un sitio en Bolivia, y ves, avisa a ningún extraño, puede tomarte fotos, y ves que lo que hacen con el extraño fotógrafo, al que pintan casi como, bueno, casi no, como a un criminal, es llevarle a la policía, ¿vale? Y lo lleva Superman, lo lleva Superman, porque es difícil dibujar a una horda de 40 personas linchando a la persona, que es lo que pasa, ¿vale? Entonces, en algunas zonas de Bolivia o de Guatemala, países maravillosos, hay mucho tema de tráfico de menores, de secuestros y demás, y si en un pueblecito perdido, viene un friki, y se pone a hacer fotos a los niños, pues pasa de vez en cuando, que tiene problemas, y problemas algunos muy graves, entonces, preguntemos, oye, aquí cómo va, no leamos el código penal, el código penal no nos vale, es como aquí en este barrio, tú, tú que eres del barrio, aquí la gente con la cámara, ¿bien? ¿bien? Pues bien, ¿vale? Aquí, ustedes conocen esta, aquí, la cámara, ¿bien? ¿no? ¿no? ¿la ves? Pues me dice que aquí la cámara no, pues oye, yo de entrada le hago caso, luego dudo si quiero, y le pregunto a ella, oye, ¿bien o no? ¿mal? Tampoco. ¿en serio? ¿vale? Podemos ir probando, si todo el mundo nos dice que en un sitio no se puede haber fotos, oye, ya está, o sea, ¿vale? Pues eso, porque los niños, pues, pues eso, al final, yo hice una foto en esta zona de un niño, ¿se puede? ¿no? ¿te iban a detener? No, pero claro, yo estaba trabajando allí con una gente, y a la madre de este niño lo conozco, y le hago una foto de espaldas y no pasa nada, ¿vale? O sea, todo al final tiene un poquito de, ¿vale? Pero que no nos obsesione, no le vamos a dedicar más tema al tema, o sea, más tiempo al tema de la ley, porque a mí me parece una pérdida de tiempo, en general, es como, bueno, ¿puedo poner el trípode en el metro, no sé qué y tal? Pues, no sé, léelo, y si te dice el segurata de turno que no, aunque pudieras, yo no sé si me vale la pena pasarme una hora discutiendo con un segurata, para poner un trípode, para hacer una foto que va a ser muy mediocre, entonces, vamos ahí a priorizar, y insisto, sobre todo con la moralidad, si alguien nos dice fotos no, pues no sé, pues también tiene sus derechos, ¿no? Quiero decir, veamos ahí cómo lo manejamos, igual esa foto queda guay, ¿eh? la del momento de la foto, ¿no? Pero igual nos ganamos mala energía, y nos vamos a casa, ya no es por la foto, ¿no? Es como, el tipo que te dice que él no le hagas fotos, va a llegar a casa rayado, y tú vas a llegar a la casa también con cierta sensación un poco agridulce, ¿no? A no ser que seas Bruce Gilden, claro, si eres Bruce Gilden, vas a llegar feliz, pero, pero el resto de los mortales igual nos genera cierto malestar, entonces, oye, perdona, no sabía, disculpa, mira, me llamo Jesús, estaba aquí, estoy despistado, ¿por qué no se puede? ¿vale? Y ahí, y ahí intentamos, ¿sale? ¿me lo puedes explicar? Por curiosidad, ¿eh? No, no, no pretendo seguir haciendo fotos, pero igual, igual sabes tú más que yo, seguro, dime cómo va esto, cómo funciona, y ahí igual, al final, bueno, por cuatro fotos no pasa nada, y las haces, ¿no? Hablando se entiende la gente, y en la calle, más que en ningún sitio, ¿vale? Donde no eres nadie, claro, pensar el tema del anonimato, ¿no? O sea, nosotros en la calle, no nos conoce nadie, no somos nadie, para bien, y para mal, entonces, para mal podemos ser el potencial enemigo número uno, y para bien, pues podemos ser algo maravilloso, entonces, bueno, vamos a jugar con esa libertad absoluta, que nos da el anonimato, ¿eh? y por eso tenemos que gestionarlo muy bien, el tema de ubicarnos, oye, que yo paso a interactuar con la gente, insisto, ¿eh? ya por ir cerrando, pues bien, nos mantenemos ahí una media distancia, tal, hacemos un gesto, levantar la mano y, ¿vale? y me voy, también es un gesto que no hace falta, ¿eh? lo de forzar, yo a veces me paso con las hipérboles, no hace falta lo de la súper sonrisa, de súper absurda, es como, ¿eh? me voy, ya está, eso va a generar algo distinto, que el, ¿eh? vamos a jugar un poquito con eso, ¿vale? dos horas, un sábado por la mañana, así aguantando bien, solo se ha dormido una persona o dos, es, yo os agradezco la paciencia, aprovechemos, si tenemos alguna duda, si me he explicado también que no hay ninguna duda, estamos, si tenemos alguna duda, algún comentario, tal, pues fantástico, ¿vale? si alguien quiere, ya sabéis que yo siempre soy el que corto el rollo, ¿eh? pero, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se puede, ¿eh? tenemos cinco minutos, espera, un segundo, por cierto, este niño está esperando la lluvia monzónica en la India, feliz, un poquito, un poquito la actitud nuestra igual debería ser esa, ¿no? salir a la calle con esta alegría de, nos cae el diluvio universal, pero yo estoy feliz, ¿vale? yo creo que el tema es eso también, y si un día lo tenemos un poco gris, igual nos salimos, dígame. hola, hola, buenos días, en primer lugar, buen día, lo primero que has comentado, que hay que conocer nuestra cámara, y la parte técnica es muy importante, creo, ¿no? lo que no estoy tan de acuerdo contigo, que todo el rato lo de friki, porque para mí la fotografía es arte, yo no soy, y los buenos fotógrafos son arte, pero aparte de eso, que tener muy buena técnica, yo creo que los buenos fotógrafos se diferencian del resto, porque tienen un don innato de la creatividad, porque para hacer una foto hay que crearla, y hay gente que tiene algo innato, que hará mejor, con peor técnica, hará mejor fotografía, pues habrá ponerse en el ángulo, y eso es, yo creo que es innato, igual que un gran pintor, un gran futbolista, y también hay algo de innato en la fotografía, bajo mi punto de vista, no sé cómo te lo veas, yo imagino que será así. Claro, hombre, yo espero que después de todas las diapositivas ridículas que he puesto, no os toméis al pie de la letra todo lo que digo, o sea, yo Sebastián Salgado, no voy a decir que es un friki, ¿sabes? O sea, eso queda claro, ¿no? Pero yo sí soy un friki, entonces, claro, y sé que muchos de vosotros también, entonces, igual, a ver, con todo el cariño del mundo, quiero decir, esto es hablar por hablar, somos amantes de la fotografía, la fotografía es maravillosa, y a mí, me hace muy feliz en la vida, entonces, bueno, hobby, frikismo, pasión, afición, podemos poner el nombre que quieras, en cualquier caso, rellena un hueco en nuestra vida, que es muy importante, ¿no? Que es el del tiempo libre, en muchos casos, o el del trabajo en otros, entonces, eso, punto uno, claro, claro que tiene mucho dinato, y claro que la técnica no es muy importante, yo no he dicho, como, qué diafrag más están utilizados en estas fotos, qué velocidad está utilizada en estas fotos, eso es lo de menos, o sea, al final una foto es buena, porque te pega, porque te llega, porque te emociona, con el f8 y con el f2.8, da lo mismo, pasa que, bueno, también es cierto que el mercado, pues tiene sus necesidades, ¿no? y que es importante tener una buena cámara, a veces, ¿vale? Navia, que es un maestro maravilloso de la fotografía y de la palabra, tiene la frase de, lo que importa es el indio, no la flecha, ya está, o sea, con eso está dicho todo, o sea, que básicamente estamos de acuerdo, los frikis y los no. ¿Algo más? ¿Ha quedado todo tan claro, en serio? Fantástico, bien, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.